Se aproxima el feriado de Semana Santa y con este una variada programación que se realizará en la parroquia Cruzita. Y uno de los eventos más esperados es la tercera edición del Festival Gastronómico en esta parroquia, específicamente en la playa de las Gilces, más conocido como La Boca. Es por eso que nos encontramos con Fernanda Buceta, quien es la directora de la Escuela Gastronómica de Manaví y está a cargo de la capacitación a los expositores. Fernanda, cuéntanos, ¿cuántos expositores van a estar trabajando ese día o vendiendo sus productos en el Festival Gastronómico? Tenemos 30 expositores gastronómicos, específicamente van a trabajar todo lo que son los pescados y mariscos de la zona, platos típicos, va a haber variedad, desde entradas, ceviches, platos principales, toda la variedad que puede haber y que se oferta en La Boca. Y además, ciertos platos que no son muy conocidos y que los capacitados o todos los expositores están trabajando para que las personas que visiten en Semana Santa La Boca puedan degustar nuevos sabores, presentaciones diferentes, cosas muy interesantes. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos tres platos que se ven deliciosos. Cuéntanos de qué se tratan estas recetas. Bueno, no puede faltar de nuestro camotillo exquisito. Tenemos aquí el camotillo frito, tenemos un arroz marinero y le vamos a dar un toquecito diferente de sabor. Y tenemos acá unos camarones apanados con coco y bañados en una salsa de mora. Lo más importante es que ellos estén listos, preparados para expender este tipo de productos, pero con una buena presentación y con la mejor atención a los clientes. Exactamente. Hemos trabajado muchísimo con ellos, están muy emocionados con este evento. Ya tienen un poquito de experiencia, ellos han tenido varios eventos ya antes, pero este que se viene es mucho más grande. Entonces, ellos están con muchas ansias de aprender, de prepararse y lo están haciendo. Además de la capacitación con la Escuela Gastronómica de Manaví, también están avalados por la Asociación de Chefs del Ecuador, quien es quien avala esta capacitación. Así que ya lo saben, miren todas estas delicias que se van a encontrar en el Festival Gastronómico, además de shows infantiles como el de La Sirenita y presentaciones artísticas, como por ejemplo Melisa Macías y otros artistas de nuestra tierra. No se lo pueden perder, hay que anunciar también que la comunidad se ha unido para habilitar zonas de parqueo para todos los turistas que van a llegar y también para que hagan tours al Manglar de la Boca. Así que todas estas opciones son para ustedes, para que disfruten en familia este maravilloso feriado que está por venir en la Parroquia Cruzita. ¡Los esperamos!